Y hay que estar. ¿Cómo puede ser que tengamos tanto compromiso con la carne? Y luego venimos aquí a la hora y media de las dos, ya no tenemos compromiso con nadie, tenemos que irnos a cenar, tenemos que irnos a hacer otras cosas, que mañana trabajo. Pero si estuviéramos en otro sitio, claro que hay que cumplir con esa familia, porque a las dos de la mañana le hacen esto a la chiquilla. Bendito el nombre del Señor. Perdonadme que diga esto de corazón, pero es que lo digo porque hoy vamos a estar sin tiempo. Hoy quizás a la una de la mañana es cuando venga la presencia del Señor. Amén, bendito el nombre del Señor. Vamos a estar sin tiempo. Amén. Y sé que hemos venido aquí sin tiempo. A explayarnos, como dicen los señores, en la presencia del Señor. Amén. Y a estar en su presencia el tiempo que Dios quiera. Aleluya, lo importante es que estemos en su presencia, que nos llena de goto. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud del goto. Plenitud. Así que sean bienvenidos todos los que estamos y los que tienen que venir. ¿Vale? Vamos a tomar una alabanza poderosa. Después de esta alabanza, vamos a pasar el servicio de la ofrenda, una ofrenda especial. Pido hoy, por favor, una ofrenda muy especial. Amén. Y ya dejaremos a los hermanos y a las hermanas que ellos administren aquello que el Espíritu Santo les enrique. ¿Vale? Venga, una alabanza poderosa. Ya está su presencia aquí, pero necesitamos a los ángeles. ¿Eh? Hoy van a venir ángeles a este lugar. Amén. Hoy ya están los ángeles administrando. Bendito el nombre del Señor. Imaginaros por la fe que el Señor ya ha dado órdenes a los ángeles. Ir allí, poneros en las cuatro esquinas del venidor para que ningún demonio impida que mis hijos hoy puedan glorificar mi nombre. Así que créelo por la fe que el Señor ya de buena mañana mandó ángeles a los cuatro ángulos de esta ciudad porque hoy sus siervos están entre nosotros y tienen que administrar lo que el Espíritu Santo les indique sin estornos. Hoy te va a llenar Dios de su presencia. Si lo crees, y aleluya. Y un poderoso amén. Estamos en el mejor sitio. Mi alma, la madre, no. Hoy puede pasar cualquier cosa. Lo que sí estoy seguro que los que estemos aquí no podemos perdernos ni un instante de lo que tiene Dios determinado. Me voy a poner en un pequeño compromiso. Este culto ya lo vio Dios. Lo que no sé si te vio Dios marchándote del culto antes de hora o quedándote hasta el final o no sé, no sé cómo te vio Dios. Pero yo sí tengo clara una cosa. Yo no me voy a perder este tiempo por nada del mundo. Amén. Para mí hoy lo más importante es estar en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para mi vida es que esté entre mis hermanos escuchando sus alabanzas, escuchando su palabra y en la comunión de los santos. hoy puedes salir de aquí muy bendecido. Quizás lo que estás esperando tanto tiempo te lo pido en el nombre de Jesús. No sé qué peticiones tienes, con qué bendiciones has venido. Quizás haya personas que llevan muchos años pidiéndole algo al Señor. Te aseguro que hoy puede ser el día donde Dios te conteste. Bendito el nombre del Señor. Es posible que Dios hoy haga milagro, haga proclavio y sobre todo bendito el nombre del Señor que coratones se arrepientan y verdaderamente empiecen una vida de compromiso con Dios. Amén. Sé que este día se marcará en la agenda, en los cielos y en venidor y desde este día nuestra vida será un poquito diferente. Lo creo en el nombre de Jesús. Dios no tiene casualidades. Si ha traído a estos hermanos entre nosotros es porque tiene un plan y un propósito para hoy. Por favor, no te lo pierdas por nada. Estás ahí. Espéralo temprano y lo tardío porque hoy tiene Dios manada en cielo para ti y para mí. ¡Aleluya! Así que vamos a tomar una alabanza poderosa y vamos a glorificar el nombre de Jesús. ¡Venga, vamos a pasar ya la ofrenda! ¡Vamos a ofrendar para Dios! ¡Amén! ¡Aquello que ponga al Señor en tu corazón! ¡Vamos a presentar esta ofrenda, Tino, por favor! ¡Tino! ¡Vente para acá! Quiero presentar esta ofrenda como siempre la presentamos pero hoy vamos a dejar al hermano Tino que presente esta ofrenda desde aquí porque sé que el Señor la va a multiplicar como los peces y el pan. ¡Amén! En el nombre de Jesús. ¡Venga, Tino! ¡Señor, Padre Celestial! ¡Gracias a Dios mío, Señor, por la ofrenda! ¡Dios mío, Señor, multiplicará! ¡Dios mío, Señor, gracias por lo que van a ofrendar y lo que no, Dios mío! ¡Gracias por todo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Hala, sí! ¡Vamos a tomar una alabanza poderosa y ofrendamos con alegría para el Señor! ¡Gracias a Dios mío! ¡Nos sombranos! ¡Nos sombranos en algún lugar! ¡Gracias a Dios mío! ¡Nos sombranos enЕver! Que me se olvide, que te olvide, que te olvide. 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 Okay. Que te olvide. Que te olvide. 에서. personas muy necesitadas, que Dios bendiga mucho a nuestro hermano Manuel, que le han hecho también una operación ahí muy rara, pero está como un cabal, que Dios lo bendiga, a mí, gloria a Dios, aleluya, vamos Margareto, vamos, venga, vámonos, vamos a dejar a nuestro hermano Margareto, que hoy, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, por el nombre del Señor, Dios os bendiga mucho en esta tarde, hasta aquí el Señor, la verdad es que estamos pasando un par de días con la iglesia y estamos siendo bendecidos, ¿se acuerdan del culto de ayer? Dios nos bendijo, pero es que tenemos un Dios que se supera, yo creo que Dios hoy va a superar tus expectativas, yo estoy sintiendo al Señor, hermanos, que tal si apagamos estas luces y seguimos adorando al Señor, amén, 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 amén. ¿Dónde se bendijo a Jesús? ¿Dónde que tenemos amor? El Señor, que si hayas alabado, amor, 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 amor. Arrojamos, Señor, que nos butcher la noche de Dios que será la noche de Dios, tomes el dominio amén te ruego en esta tarde que no sea una tarde más que no sea un momento más Señor amén estamos cansados Señor de esta vida que queremos decir Señor que te amamos que queremos que te respetamos que te has convertido en lo más importante de nuestra vida queremos decirte Señor que la vida tiene significado porque tú estás que te ruego Señor que si hay alguien en esta sala en este mundo en este día que todavía no tiene un diario vivir contigo que hoy salgas a su encuentro Dios no es ninguna religión Dios no es el culto Dios se ha convertido para mí en una forma de vivir en un diario vivir yo no sé ustedes pero aquí está la gloria del Señor entonces marca tu Señor una línea de demanda en una forma de adpción la gloria del Señor la gloria del Señor y la gloria del Señor y la gloria del Señor hoy yo no quiero hablar de información recibida, sino experiencias vividas, experimentadas en mis carnes. Mi Dios es amor y basa su relación con los hombres en la comprensión y se me contó defensa de tus deseos de mirar. Siempre se quitaba a mi llave. Las veces que hay en el fallado nos ha perdonado con su amor. Hoy yo no quiero hablar de información recibida, sino experiencias vividas, experimentadas en mis propias carnes. Mi Dios es amor y basa su relación con los hombres. Y la comprensión y su reconozca defensa de mis temidos. Se presentan a mi llave. Las veces que hay en el fallado nos ha perdonado con su amor. He sido mil veces todo, mil veces tu padre amado, que cuando yo estuve perdido, para mí tu fuiste pues amarita. Mi Dios es amor, la madre pierde en tu perro, grande es tu misericordia. Quiero estando para ganar, aunque me apresure, pero para pecará. Hoy quiero corresponderte, porque acordarte mi acepción. Quiero entregarte mi vida, mi ser es para ti. Mi Dios es amor, la madre pierde en tu perro, grande es tu perro, grande es tu perro. Mi Dios es amor, la madre pierde en tu perro, grande es tu perro, grande es tu perro, grande es tu perro, grande es tu perro. Gracias, aleluya. ¿Cuántos amamos a Dios dice? Amén. No creo en los cultos donde se producen resultados. ¡Ay, que todos no creen que en los cultos donde Dios se mueve, su gloria se manifiesta, y como somos bendecidos. fin me invito a que te conectes con el cielo y me invito a que te conectes con el cielo ¿saben? yo no sé cuando voy a administrar pero no yo no traigo ni lo he hecho espero que sea Dios quien marque y creo que Dios lo ha marcado ya creo que Dios lo ha hecho ya Escucha esto. Naciones heradas, religiosas y cargadas, de todos los que ansían recompensa humana, lugar de divina. Saben hermanos que Dios no está esperando de vosotros palabras bonitas y artesonadas. Que queden omitidas frases repetitivas de vana palabra mía, de todos los que ansían morar por las esquinas y en las plazas. Y que queden calladas, oraciones heladas, religiosas y cargadas, de todos los que ansían recompensa humana, lugar de divina. Y que fluyan las lágrimas, porque de vez en cuando es mejor llorar. Y hagan el sol, porque llorar no se presta, con más de mi cabeza. Y hagan el sol, porque de vez en cuando es mejor llorar. Y hagan el sol, porque llorar no se presta, con más de mi cabeza. Que no dicen los malos, que llorar no se presta, que llorar no se presta, que llorar no se presta, que llorar no se presta. Que llorar no se presta, con más de mi cabeza. Y hagan el sol, porque llorar no se presta. Que llorar no se presta, con más de mi cabeza, con más de mi cabeza. Te amo, te amo, te quiero hacerlo Oh Señor Mira Dios ha marcado esta línea Te voy a decir algo con mucha educación Con mucho cariño y con mucho respeto No podemos vivir de las experiencias de otros no podemos vivir la historia de amor que tiene otro con Dios Dios te está llamando a la intimidad personal te está llamando a un llamado del secreto no vamos a vivir experiencias vividas de nadie voy a decir algo, venido Dios quiere vivir una vida personal intercedible con el Rey que adelanto gozarme de los logros de otro que adelanto gozarme con el gozo de otro teniendo a un Dios tan grande y tan amoroso dice la palabra que vengan a mí todos los pensados y trabajados que no les voy a hacer despensar dice la palabra de Dios que el que a mí quiere yo no lo he hecho fuera hay una traducción que dice el que viene a mí de ningún modo, de ninguna forma yo lo he hecho fuera te invito a que en esta tarde rompas con la rutina, con la mediocridad con las medias tintas y te propongas vivir un evangelio de cruz un evangelio de Biblia, un evangelio de oración y de gruno un evangelio de verdad Dios está esperando a los íntimos te voy a decir algo no me garantiza nada de esta tarde estarte predicando puedo estar cantando, puedo estar cantando, puedo estar predicando y estar muy lejos de Jesús puedo estar toda una vida en el cultico, en el cultico y haberme encontrado con la casa de Dios, pero no con el Dios de la casa ¿saben por qué? porque está esperando a Dios, vidas cargadas de intimidad vidas cargadas de santidad vidas cargadas de relación con Él ¿saben por qué? porque podemos estar toda una vida en la iglesia y estar muy lejos de Jesús está Cristo en el barrio que tiene una lechón a la derecha y otra a la izquierda y uno le dice a David si eres verdaderamente el hijo de Dios desclávate y después desclávalos a nosotros se estaba riendo, se estaba mofando sin embargo el otro, el otro dice aún no llames a tu Dios en tu misma condenación nosotros estamos pagando justamente pero este, este no ha hecho nada y le dice unas palabras que han reculpado la eternidad y le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Cristo te vino a esto a llevar muchos hijos a la gloria le dice de cierto, de cierto te digo hoy que estarás cómico en el paraíso el otro se burla, el otro se ríe a llevar la bomba porque el otro se reía se fue a estar muy cerca de la cruz pero muras contra Jesús hoy te invito que vengas al costado abierto de mi Jesús y te zambulgas en tu sangre ¿cuántos están cansados de la forma venida que están viviendo? yo el primero, yo el primero ¿sabe lo que le dije el otro día el Señor en oración? ¿qué hacemos conmigo? no te mereco la pena soy de tan baja calidad que no te mereco la pena ¿qué hacemos conmigo? hermanos estoy cansado de mí ¿sabes lo más bonito de esta historia? esta historia de amor que Él siempre quiere Él siempre está dispuesto para ti quiere que vivas una historia de amor con Él y dirán a las hermanas hay que puse el margarito el amor de Dios es diferente de mi compañerita con la que lo más caminita el destino de mis nietos de mi familia Él verdaderamente me comprende te invito a esto quiero una historia de amor para vivir contigo y páginas en blanco para escribir los dos ¿qué hay en ese libro? lo ores y alabanzas en este libro para expresar la historia de nuestro amor está aquí Dios el libro de los salvos mi propio cantar es la azul la quita yo y tú mi sano amor un amor mi alma como David para poder cantarte mis alabanzas y poema para ti quiero expresarte para ti quiero expresarte escucha esto escucha esto y mi lugar desierto mi puerto de los corrigos mi madrugada mi madrugada para pasarla contigo que nadie me lo cuente que yo quiero vivirlo yo quiero expresarte y quiero verte en mi camino y en mis tempestades Jesús durmiendo en mi barca amén decesivare provisión para mi casada mi amor convertida en vino para lleno para llenar mis naras marrugada y marrugada y soja para ver mi schtacar para ver mi schtacar Yo así quiero una historia de amor para vivir la confío que le pindrá confío para vivirla contigo ¡Bien! ¡Aleluya! 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 Te necesito, eres tú la luz que me nuvena en mi oscuridad y si no te siento Yo vivo a oscura y necesito eres tú la luz que me iluminan en mi oscuridad y si no me siento Yo vivo a oscura y necesito buscar a nadie, a nadie todo lo que yo quiero decirte Son las más de tu eres, mi de la interés, mi de la paz Te necesito buscar a nadie, a nadie todo lo que yo quiero decirte Son las más de tu eres, mi de la interés, mi de la paz Mucho es esto, mejor pido tu presencia y me terminas sin dejar Más que haberme ya no puedo, si a mi lado no te siento Y es que a mi vida no vale, con todo que mi amor me falta No sé tú, y es que a mi vida no vale, con todo que mi amor me falta No sé tú, y es que a mi vida no vale, con todo lo que yo quiero decirte Me están mirando mucho y a mi me gusta cantar con todos, dale maníme que te puedo ayudarte No sé tú, y es que a mi vida no vale, con todo lo que yo quiero decirte No sé tú, y es que a mi vida no vale, con todo lo que yo quiero decirte No sé tú, y es que a mi vida no vale, con todo lo que yo quiero decirte Y es que a mi vida no vale, con todo lo que yo quiero decirte Ahora sí hombre Si nos dicen lo que quieren ser Perfume agradable No, 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 no. Fue la palabra que lo va a caer Quiero ser que tú me agravar Que suerte a tu amor Y solo a ti y ahora Y solo a ti y ahora Quiero ser que tú me agravar Que suerte a tu amor Y solo a ti y ahora Quiero ser que tú me agravar Siempre que canta tengo que cantar este coro Porque es que me encanta Porque es el cabillón Porque dice que eres el más grande Eres el más poderoso No hay nadie como él Viva ser perfumera Que suerte a tu amor Y solo a ti y ahora Y solo a ti y ahora Quiero ser que tú me agravar Que suerte a tu amor Y solo a ti y ahora Quiero ser que tú me agravar Quiero ser que tú me agravar Y solo a ti y ahora 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 Y ríe, sangriadora, podrá igualarse a mí, Señor. 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 Cuando vamos a rogar al Padre, Él está allí, intercediendo de día y de noche por nosotros. Venimos a pedirle perdón, Él está orando por nosotros, al Padre. Venimos a cantarle, pero Él es el mismo canto de los ángeles. Venimos a sacrificar algo, Él es el cordero y morado desde antes de la fundación del mundo. Y venimos a Él muchas veces arrastrando, quebrados, rotos, hechos, agachos. Pero que no sabes que Él está allí, está Él. Amén. Dígame. Te lo voy a decir con esta fracción. Te lo voy a decir con esta fracción. Yo vine a cantarte, yo vine a cantarte, y tú eras el canto de los ángeles. Vine a cantarte, mi vida, y un blanco cordero, vi morir. ¿Y sabe lo que le digo yo en esa situación? Se lo voy a decir en nombre de todos nosotros esta tarde Tú no eres todo Tú no eres todo Tú no eres todo Para mí Tú no eres todo Tú no eres todo Para mí Tú no eres todo Tú no eres 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 y conmigo y Dime que me quedes, dime que me quedes, que me hacer muchas partes. Dime que quedes, dime que me quedes, dime que me quedes, que me hacer muchas partes. No, este mal nadie quiere, nadie como hombre, nadie como nadie, nadie como nadie, ni centerme, un mundo que se crea, más grande del reto, con tu amor y marita, nadie por poder, 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 hay un señor que no tiene una violencia, no hay otra vez, que es mi amor y mi amor, es tu último final, y te escuchas en el sol, en ti puedes confiar con el cuerpo de salvador Jesús, en la tierra es la luz eres tu apropiado, eres tu apropiado en la tierra puedes confiar con el cuerpo de salvador Jesús, en la tierra es tu apropiado Dios, en la tierra puedes confiar con el cuerpo de salvador ento a tu alb proel Jesús, en la tierra puedo bajar con el cuerpo de salvador Jesús, en la tierra puedes confiar con el cuerpo de salvador te voy a decir el trato de todo sexto y ahora y dime que me quieres y dime que me amo voy a hacer mucha falta es que no hay nadie como él es que no hay nadie como él no hay nadie como él no hay nadie como él quien te entienda, quien te comprenda no hay nadie como él 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 ¡Gracias! 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 la canción que hoy se suba en su río vial, 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 vial vial, vial, vial antes de un jedero no acudelo vial, 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 vial vial Yo termino con esto y si tú lo quieres después, te aplaudes, viene, te viene, te eres mi Cristo. Yo termino con esto, yo termino con esto, yo termino con lo que te apie. Y hay que arrepentir esto a su nombre Vamos a su amor, a su amor ¡Vamos! ¿Cómo es esto? ¿Están amigos? ¡Sí! ¡El Señor! La verdad que es fácil, ¿eh? Cuando una iglesia quiere adorar, cuando una iglesia quiere exaltar, cuando una iglesia quiere orar el nombre del Señor es fácil Y hoy venido algo, está poniendo fácil ¡Sí! David, te felicito por la palabra de Dios que vas a traer ¡Sí! La fe, la certeza es lo que se espera en la condición de lo que no se deja ¡Sí! Creo que esta tarde te va a sorprender a Dios David ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo necesidad Yo tengo necesidad ¡Sí! Padre, te ruego esta tarde que lo utilices ¡Sí! Te ruego Señor que lo utilices como pluma de silbiente! Te ruego que le preste lo dicho de tu boca Te ruego Espíritu Santo ¡Que tu palabra en su boca y en su corazón borra, fluya y sea multiplicada en cada vida y en cada alma! Te ruego Espíritu Santo ¡Que venga como maldito que golpea la toca! Te ruego que el que tengas que levantar con la palabra lo haga El que tengas calificar con la palabra que lo haga El que tengas que retrender lo haga ¡Oh Espíritu Santo! Lanzamos a tu siervo como saleta en el cielo Saleta en la salvación Y desclamamos una tarde llena del poder de Dios ¡Cuántos no creen! Dice Último habitante ¡Amén! ¡Cuántos no creen! ¡Que venga como saleta en el cielo! ¡A la luna! ¡A la luna! Vamos a recibir la palabra como se merece Con un aplauso Sustimenta de infanodos ¡Salud y mucha libertad! ¡A la luna! 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 ¡Vamos! ¡A la luna! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! ¡Cuántos están gozando! ¡A la luna! ¡Amén! ¡Es una bendición estar en este lugar! ¡Amén! Creo que estamos disfrutando de este culto donde sin duda Dios está administrando y está gobernando en esta tarde ¡Amén! ¡Qué alegría cuando Dios está! ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué alegría cuando Dios se deja sentir! ¡Amén! ¡Amén! Si queréis podemos dar alguna luz ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! pero con gracias a todos por estar aquí y sobre todo le damos gracias a Dios por que le estáis él es el motivo por el cual estamos en el territorio Si Él no está aquí no tendría sentido pero estamos aquí porque Él está ha sido prometido llama que Él va a estar con nosotros todos los días esa es nuestra paz, nuestra esperanza nuestro gozo, nuestro descanso saber que Él está con nosotros saber que sus misericordias son nuevas cada mañana y que aunque no merecemos ese privilegio todo es por gracia, por amor y por misericordia el hermano ya habla por mí así que yo voy a creer en esa oración que con tanta fe, con tanta fuerza que tiene fuerza el hermano fuerza tiene chancho y voy a esperar en Dios para que Dios en su misericordia nos hable ya sabéis que nada puede dar el hombre si primero o primeramente no lo recibe de nuestro Señor esperamos recibir de Dios cuando alguien pues confía en sus talentos pues puede llegar a entretenerlo a distraerlo o a pasar el rato pero si si Dios en su misericordia nos habla Dios no deja indiferente a nadie Dios tiene la facultad de de que te estás riñendo y te estás enamorando Dios tiene la facultad de que te estás corrigiendo y te estás sanando Amén Amén Santo porque Él te dice las verdades con su amor y su misericordia para sanarte Amén Él nunca habla para avergonzar Él siempre habla para sanar Amén Amén Él siempre habla para restaurar Amén y cuando Dios viene hablando que bien nos hace te quebranta te sana te devuelve el ánimo el mundo te llena la mente de de tanta información que que a veces el enemigo se encarga de transversarla a veces nuestra propia carnalidad y te va llenando de información que te nubla que nubla la mente y y te desanima y te y te y te hiere y te se quita las ganas de seguir luchando te hace sentir que no vales que no sirves menos mal que siempre cuando cuando peor está siempre aparece Dios Amén y te dicen verdad no vales no sirves pero acuérdate que yo estoy contigo Amén y que descanso es la misma realidad pero de una perspectiva diferente es saber que no valo y no sirvo pero tengo al que vale y al que sirve Amén es saber que yo no llego que no puedo pero tiene al que llega y al que puede Amén es saber que no lo merezco pero aún así me ama Amén verdad no hemos hecho ni haremos jamás nunca méritos propios para que Dios nos ame Amén Amén pero saber que aún así Él nos ama porque nos ama con un amor tan perfecto Amén es ese amor que es incomprensible sabéis que está el amor fraternal está el amor ese amor fraternal que es entre hermanos está el amor que se le conoce como Eros que es un amor de matrimonio pero todos esos amores son son amores humanos circunstanciales amores limitados ¿saben ustedes que cuando tuvieron que traducir el verso de Juan 3.16 en el griego no quisieron poner un amor cualquiera porque decían el fraternal se queda corto que te ame como amigo como hermano se queda corto que un matrimonio se ama pero aún así se quedaría corto y ahí es cuando dijeron de tal manera el Señor y pusieron ágape Aleluya dice de tal manera el Señor ágape ¿qué quiere decir? nos amó sin límites nos amó con un amor desinteresado de esa manera nos amó Dios Amén porque los amores humanos se quedan cortos comparados con el amor de Dios Amén nadie óiganme bien nadie absolutamente nadie te ama como Dios te ama Amén nadie jamás nunca te ama como Dios te ama alguien podría dar la vida por algún justo incluso alguien podría dar la vida por alguien bueno pero en esto nos amó Dios que murió por nosotros aún siendo nosotros pecadores Amén no merecíamos tanto amor todo ha sido por su gracia y por su misericordia Amén por favor échame una mano Alejandro mira a ver que se escuche sin que se acople es difícil es difícil pero yo sé que tú puedes estamos estamos bien estamos bien ¿no? Amén mira Libro de los Hechos capítulo 16 verso 25 dice así la escritura pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían los repito pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Amén mirad en el libro de los Hechos nos empieza a hablar la escritura de los viajes misioneros de los apóstoles sobre todo del gran apóstol Pablo el apóstol Pablo ha llegado a Filipos y allí ha comenzado a predicar la palabra comienza a predicar la palabra y ya saben ustedes los han golpeado los han herido y los han metido en el calabozo de Masadero pero fijaros bien él es el conocido como el apóstol a los gentiles no por casualidad a él lo llamó Dios a predicar a los gentiles porque ya desde su niñez sin él saberlo ya lo estaba preparando Dios para ser el gran apóstol a los gentiles acordaros que el apóstol Pedro no tenía ni la capacidad intelectual ni cultural de poder predicarle a los no judíos primero él no tenía la preparación que tuvo el gran apóstol Pablo porque él era un pescador y era un hombre torpe además él tenía unos principios raciales que se lo impedían de hecho incluso sedujo a Bernabé fue arrastrado Bernabé a no comer con los gentiles porque los judíos lo veían de una forma hipócrita porque él se había comido con los gentiles era hora porque los otros lo veían y le estaba diciendo pero Pedro todavía estás así el apóstol Pablo se ha atrevido a reprenderlo públicamente porque lo que había hecho era público y le dolía y le estaba diciendo pero que estás haciendo que estás causando división pero el Señor ha tratado a Pedro y le ha mostrado una visión mata y come no para que él vaya a predicar sino para que no sea de entorpecimiento para que otros prediquen Pedro tú no vas a ser el que predique porque no tienes la preparación pero si eres capaz de ser de entorpecimiento para que otros prediquen porque hay quien ni predica ni deja que prediquen ni se convierte ni deja que nadie se convierta Pedro ya que tú no estás capacitado para predicar te voy a tratar y te voy a preparar para que tampoco seas de tropiezo a Pablo y ahora cuando le manda don de cordero y es lleno del espíritu se vuelve Pedro y dice que he ido allí y que ha sido lleno del espíritu y se maravillaron que el don de Dios también era para los gentiles ahora voy a predicar a los gentiles no tú no pero así no vas a ser de tropiezo para Pablo y a Pablo le ha tocado el predicarle a los gentiles vaya todos están en Jerusalén predicando a los judíos pero ha tenido que acontecer la muerte de Esteban para que salgan huyendo y así se ha partido el evangelio pues Dios no los llamó solo a predicarle a los judíos ni a Jerusalén sino que les ha dicho llevaréis el mensaje por toda Judea por Jerusalén por Samaria y hasta los confines de la tierra el mensaje tenía que llegar a toda criatura no era suficiente con llegarle solo a los judíos hasta ahora hemos hecho algo bueno le hemos predicado a nuestro pueblo y podemos tener la conciencia tranquila no hay un gitano en España que no haya recibido el evangelio si o no no hay un gitano en España que no haya escuchado hablar de Jesús no hay un barrio no hay una población donde no haya pasado un pastor y se haya predicado y gracias a Dios incluso en la mayoría de lugares hay una capilla donde se predica la palabra el que no se salve hoy en día siendo gitano no es porque no puede es porque no quiere porque oportunidades tienen a cientos luego siempre está perdonadme que yo me voy a dejar llevar ¿vale? luego está siempre el que a última hora dice bueno en mis últimos días recibiré a Cristo como mi salvador y me arrepiento y me salvo lleva 50 años viviendo enfrente de una iglesia y te piensas que en tus últimos momentos te vas a salvar por hacer una confesión religiosa para calmarte la conciencia no esperes a ese momento para supuestamente aceptar a Cristo pues el problema no es que usted y yo aceptemos a Cristo el problema es si Cristo nos va a aceptar a nosotros lo que necesitamos no es un religioso que haya escuchado hablar de Jesús necesitamos vida pecadora que entiendan que necesitan un salvador y que si no te arrepientes te vas al infierno por eso hermano necesitamos seguir evangelizando pues aunque han escuchado la palabra todavía no han sido golpeados todavía no han sido redalguidos todavía necesitan arrepentirse pero que no se quede el evangelio allí si el que lleva 50 años no se quiere arrepentir hagamos como hicieron los judíos primero predicaban la sinagoga y si no de la sinagoga no recibían el evangelio se iban a los gentiles nuestro pueblo ha sido evangelizado no nos limitemos a que si los gitanos no quieren venir al culto esta iglesia no fluye hay almas que necesitan a Dios hay almas que necesitan el evangelio ¡Glorio al que vive! ha llegado el momento que se piensa la gente que nos hace un favor con venir al culto y ya no sabemos que método ofrecerle para entretenerles y poder llenar una iglesia aquí no le hacemos un favor a Dios viniendo al culto es Dios el que nos hace el favor a nosotros venciendo pecadores gente que va al infierno nos permite entrar por esa puerta mi traje le impacta quizás a alguien sencillo y humano y de a pie como aquí pero que no hay dinero no hay tienda no hay mercado no hay negocio no hay bolsillo no hay economía que pueda impresionar a mí ante Dios ante Dios el más rico es un mil pecador que va al infierno ante Dios el que tiene más conocimiento es un mil pecador que va al infierno necesitamos humillarnos y reconocer sin Dios no soy nada sin Dios no soy salvo sin Dios no tengo paz necesito a Dios ¿Quién necesita a ti? ¿verdad? necesitamos a Dios ¿Dios me necesita a mí o yo a Dios? yo a Dios esta iglesia la necesita a usted o usted a la iglesia cuando se han ido a predicar el apóstol le toca a Pablo predicarle a los gentiles y hace vaya esto gozando predicando a los judíos y yo me tengo que ir a predicarle a los gentiles él fuera gozando más predicándole a los judíos ¿qué os pensáis? que es que Pablo gozaba predicando a los gentiles Pablo gozaba haciendo la voluntad de Dios pero a ver si lo entendía si alguien era judío ese era Pablo no hay nadie más judío que Pablo ¿sabes el trato que tuvo que tener Dios? este era judío diez veces ¿no lo entendéis? él podía presumir de ser judío se llama Saulo ¿sabes por qué se llama Saulo? por Saúl porque era de las primas de Benjamín por el rey Saúl era fariseo de fariseos de una familia de fariseos dice celoso de la ley cuanto a la ley irreprensible circuncidado a los tajos días era celoso era greo era judío se crió en Tarso porque era adinerado en una ciudad populosa pero aprendiendo el negocio familiar de las tiendas tejía tiendas y ahora él está criándose entre gentiles tiene la categoría de un griego el conocimiento de un filósofo pero la naturaleza de un rebelo se iba también a estudiar con Gamaliel y ahí aprendía lo que era la Torah la ley y se crió aprendiendo la ley bajo una cultura que no era judía por eso Dios lo llama le dice eres tú porque te has criado en Tarso tú sabes convivir con ellos pero es que me frío de ti porque has convivido con ellos y te conservas como el más puro de los hebreos es que has conseguido vivir entre ellos saber más que ellos y ser más puro que ellos por eso te llamo a ti a ti te hubiera gustado predicarle a los judíos a los tuyos ya lo sé que te sientes más cómodo comer lo mismo que tú quieren tu broma saber actuar como tú o sabéis como estáis pensando con una mirada pero tú no tú te vas a los gentiles vaya hombre a los gentiles ya me está bien por estudiar tanto y ahora le dije a los gentiles bueno pues ya que dejó a los judíos para predicarle a los gentiles me lo van a agradecer ¿no? ya verá se va a una aldea le predica a los judíos y luego a los gentiles ¿y qué hace? entre los judíos y los gentiles que no se pueden ver se juntan para perrearlo y bajarlo ahora se va a otra aldea me voy a otro lugar a ver con otros ríos o griegos a ver Atenas a ver dónde está a Filipo y se juntan y le golpean con balas otros cogen y lo apelean y lo dan por muerto y hace no puede ser yo pensaba que por dejar a los míos iba a predicarle a esto me iban a agradecer el detalle pero qué te está pasando Saulo que llegas a Filipo y hace bueno aquí sí empieza a predicar y hay una poseída y la poseída empieza a decirle vosotros sois siervos del Dios Santísimo bien Pablo por ti la gente te aplaude ahora te empieza a ir mejor la cosa esta no te apedrea pero seguía Pablo y le dije a la poseída en el nombre de Jesús espíritu de adivinación salve ya digo a ver no te entiendo tú estás te están pegando palos y pa' una que te aplaude y te enfadas no te entiendo te pegan palos y adoras te aplaude y te enfadas vas al revés los palos que me han pegado han sido por servir a Dios los aplausos que vienen de esta vienen de una mujer poseída no quiero los aplausos del demonio no quiero los golpes que vengan por hacer la voluntad de mi Dios esta me aplaude me va a endalecer y me va a desviar me quiere entretener pero no sabe con quién salado es el nombre de Jesús espíritu de adivinación y ahora sí Pablo ahora sí has cogido una posibilidad del alineado ahora te va a aplaudir todo el mundo no eso pasa en mi pueblo aquí no eso pasa en mi pueblo si te lo juicio hecho fuera un demonio la gente me aplaude y me dice eres un fenómeno pero mirad lo que pasó son milipo echan fuera el espíritu de adivinación y dice esta mujer tenía dueños y se ganaban la vida con el espíritu de adivinación que había en ella y se ganaban la vida porque interpretaba porque adivinaba y ahora los dueños ven a la poseída que el espíritu a salir y antes se nos acaba el negocio se nos ha roto el negocio ya no nos ganamos la vida ya no hay manera ¿qué han hecho? se han manifestado se van a las autoridades y le dicen mirad aquí hay un judío que sus costumbres judías están alborotando al pueblo ¿y qué hacemos con ellos? dice golpearlos y al calabozo de más adentro vaya se han impadado por liberar a la poseída ¿qué te pensabas? que te iban a aplaudir no les interesa que les eches fuera el demonio porque se gana muy bien la vida con el demonio que ésta tenía ahí va lo voy a dejar en el aire hay gente que no le interesa convertirse y hay gente que no le interesa que se convierta en los de su casa hay gente que dice ser cristiano pero no quiere que se convierta en los hijos porque los hijos hacen cosas que no tienen que hacer y ellos comen de los hijos hay mujeres que lloran por el marido pero no quieren que se convierta al mejor no hacen nada malo pero saben que como ese negocio que les da tanto dinero les está comiendo la vida porque no les deja venir al culto ni se convertirse pero prefieren que el marido sea mi converso y tener una casa lujosa por eso hay gente que no quiere que se convierta no quiero que echen fuera el demonio de mi casa porque mientras el demonio está tenemos dinero de sobra pero prefiero señores que salva lo varo que salva los espíritus y mundo si tengo que vivir con menos viviré con menos pero quiero que Dios reine en mi casa no les interesa que se convierta y si no quieres convertirte no hay quien te convierta porque mi Dios es un caballero y no obliga a nadie yo estoy a la puerta y llamo él nos pega para atrás y entra el demonio es un insulpador y un ladrón entra sin que le permitas entrar no te pide permiso se adueña de todo y te roba lo que quiere mi señor es un caballero yo estoy a la puerta y llamo el que me abriera si me abre centro si no me quedo en la calle no entro donde no me quiere lo golpea un palizón de muerte de muerte y lo meten preso vaya hombre qué pena y ahora dice la Biblia que con un palizón de muerte y en el calabozo de más eventos se ponen a cantar pero vamos a ver Pablo ya es fuerte que te peguen y te metan preso y cante ya es fuerte es fuerte no pero es que mira por qué lo han metido preso que no ha sido por hacer cosas malas que es que no ha hecho nada malo que hay quien se ve en una situación mala porque lo ha hecho mal y se queja somos así lo hago mal me va mal y me quejo y le digo al señor como diríamos ahí en Barcelona no te entiendo no te entiendo no es normal ¿por qué me pasa esto? ¿cómo que por qué me pasa esto? vamos a ver si voy para allí para Valladolid a verte en el coche y pone a 50 km por hora yo voy a 100 si voy sin cinturón de seguridad si voy sin seguro y con la índole voy a caducar los niños sin sillita saltando de asiento en asiento y me paran allí los señores la guardia civil y me dicen le tengo que multar ¿tú te piensas que yo le puedo decir a esos señores ustedes son unos racistas? y luego voy a casa del malgarete y le digo chacho ¿qué racistas son aquí en la guardia civil? que me han multado sin motivo ninguno sin índole sin seguro sin cinturón sin sillita estoy aquí a 50 voy a 100 si demasiado que no me han amarrado pero somos así aún nos quejamos eres usted un racista no es un racista yo que soy un desordenado y a veces le decimos al Señor no te entiendo por qué me permites esto muy mal lo que has hecho y la culpa no es del Señor la culpa es mía que soy un desordenado y lo que siempre recojo y como voy mal me pasan cosas malas y aún tengo aún tengo el valor de quejarme porque me han pasado cosas malas y ha sido mi siembra que he recogido lo que he sembrado niños son inconversos que no saben lo que dicen ni lo que hacen pero hay gente madura y hay gente cristiana que hacen cosas buenas les pasan cosas malas y en vez de quejarse y adoran eso es categoría cristiana porque el que se queje porque ha hecho algo bueno y le ha ido mal entra en lo razonable le duele no entiendo si soy cristiano por qué me pasa esto si yo oro por qué me pasa esto si yo vivo en santidad por qué me pasa eso ahí entra entra dentro de lo común y lo corriente es normal necesitas que Dios te consuele y te trate lo madures y lo entiendas y luego cuando has madurado ya no te quejas porque entiendes que forma parte del trato de Dios pero entra en lo lógico lo que no es lógico es que haga las cosas mal te vaya mal y te quejes y lo que menos es lógico es que haga las cosas bien te vaya mal y adores eso porque ha subido el nivel de espiritualidad pero hay gente hermano que está viviendo en un momento difícil y le pasa como al salmista que dice casi mis pies resbalan y por qué que te pasa si tú eres uno de los que componen alabanza y santo dicen casi mis pies resbalan porque he visto la prosperidad de los impíos que ha pasado que vea a los pecadores que les va bien vea a los pecadores que tienen salud vea a los pecadores que tienen buena economía y me ha fijado en ellos y se produjo en mi envidia soy de carne vi que tenían una buena casa y me dio envidia vi sus buenos coches y me dio envidia y le gozaban pesado y me dio envidia claro, asad porque has puesto tu mirada en lo terrenal dice la Biblia hasta que entré en el santuario en palabra nuestra hasta que me puse de rodillas en mi habitación y cuando me puse a orar entonces sí he recuperado la espiritualidad he recuperado el razonamiento cristiano y que cuando me puse a orar di el final de los impíos y di el final de los justos y tuve que adorar señores deja de mirar lo carnal el que tiene mucho en la tierra y no quiere a Dios no es digno de envidia es digno de lástima aquel que tiene que presumir de algo es aquel que tiene la palabra de Dios es aquel que tiene el consuelo de Dios es aquel que duerme sabiendo si viene Dios me voy con él entró en el santuario entró en el santuario y vi que le esperaba a los impíos una eternidad sin Cristo y vi que nos esperaba a los justos una eternidad con él no te des envidia a los merecederos no te cambies por aquellos que tienen cosas que tienen fecha de caducidad su desorden y el mío es eterno a veces es difícil porque no lo entendemos porque esto porque lo otro porque tengo tantos problemas porque a Pablo lo tienen que golpear si está predicando la palabra porque yo sufrí venida a golpes y me secundió porque aquel que es un genare le va a todo ir se casi me pierde pala en la prosperidad de los impíos porque los impíos prosperan dentro y fuera de la iglesia porque es que mira que un inconverso le vaya bien económicamente me alegro por él a ver si se convierte y se salva lo que le da coraje es que un inconverso se piensa que hay cristiano usted dentro de la iglesia y encima prospera pero prospera en el ámbito religioso no en el espiritual cada vez tiene más cargo más lugar y más reconocimiento y cada vez está más lejos de él y te molesta y te molesta y haces ¿y por qué ese no tiene problemas y yo sí? ¿por qué aquel no tiene tropiezos y yo sí? mirad que mito me ha dicho porque Satanás no hace no le pone tropiezos al que ya está en el suelo por eso ese no tiene tropiezos y usted sí ¿por qué tengo tanto tropiezos? porque estás de pie si no estuvieras de pie el enemigo no te pondría tropiezos porque te tendría donde te quiere ¿por qué aquel no tiene tropiezos y yo sí? porque aquel no le está haciendo la guerra al enemigo y usted sí porque aquel no está haciendo de bendición en la iglesia y usted sí porque usted es de los que procura que la iglesia vaya al espíritu y que la gente cuando lo vea a usted se convierta pero hay gente aquí que cuando la gente los ve dicen para ser como ese como ya el culto son de tropiezos ni se convierten ni deja que nadie se convierta usted se piensa que a él se le molesta al enemigo no le molesta pero cuando usted tiene tropiezos heridas y golpes alégrese no te avergüences agachen la cabeza diciendo ¿por qué? alégrate levanta la cabeza y digracias porque eso forma parte de ser cristiano cuando en el libro de los hechos levantan a unos diáconos que vendrían a ser nuestros candidatos de hoy en día en la escritura que uno de ellos que se llama Esteban lo han mandado a predicar y miren hay uno de los mensajes más bonitos y elocuentes en el libro de los hechos es el de Pedro y otro es de Esteban ustedes lo leen y ven con que elocuencia con que majestuosidad él recorre todo el antiguo testamento y la gente se va agolpando les empieza a hablar cuando Miser liberó a Israel de Egipto y como el brazo de Dios estuvo con ellos como se había el mar rojo y se lo empieza a explicar de manera la gente recordando es verdad es nuestro viejecico lo que hizo el Señor con nuestro viejecico como lo sacó como lo explica este joven él se nota que desde pequeño lo ha estudiado y empiezan a escuchar lo que ellos ya saben pero se lo está aplicando con tanta fuerza de elocuencia con tanto deseo con tanta vivienda con tanta llenura que se les está transmitiendo el mensaje y ellos gozando y están todos preparando para aplaudirle ¿os acordáis cuando envió las diez plagas? ¿os envió cuando envió el ángel de la muerte y murieron los primogentos? ¿os acordáis? ¿sabéis cuando Dios les puso el maná en el desierto? ¿cómo golpearon la peña y brotaba el agua y todo? y aparece este joven que venga y nos predica otro día que no hay quien lo aguante y cuando todo el mundo iba a aplaudir dices que van a esperar un momento que no puedo terminar el mensaje así porque entonces venía un palabrero y me lo cuente pero yo me he ido a predicaros la verdad no a entreteneros y ahora le dice quiero que sepáis algo también vuestros padres a los que Dios no iba a decir si vuestros padres mataron a los profetas que rite y vosotros habéis crucificado al Mesías y cuando reciben esa palabra dice crujían los dientes porque no tenían la verdad la gente quiere que le digas que bueno eres la gente quiere que le diga ven al culto que existí la iglesia la fundiona pero no quieren que le digas eres un pecador y por tu culpa tú eres tan culpable como el romano que tomó el látigo tú eres tan culpable como el romano que golpeó el clavo con el martillo usted y yo somos tan culpables como el que le puso la corona del pina pues el motivo de que Cristo padeciera fue cada uno de nuestros pecados pero cuando nos dicen eso y nos dicen o tu millas y te arrepientes o para ti o en cielo o reconoce que eres pecador o no hay quien te salve o vienes ante Dios humillado o lo siento para ti no hay cada dos ya no creemos queremos ser los favoritos queremos ser los que adornan el culto los indispensables pero aquí no hay nadie indispensable solo hay uno se llama tesoro el hijo de Dios ¿no le viste a mí crucificado al Mesías? un cien bolos vientes los sacan pa' fuera digo la que has mangado esteja que todo el mundo te iba a aplaudir ya no te quieren matar pero ahora vamos a ver la naturaleza porque si predicas la verdad y no la vives tú eres tú no eres un verdadero siervo de Dios eres un palabrero que dice verdades que no vives pero Esteban vivía mejor que predicaba porque hay gente que predica muy bien pero vive muy mal Carlos hay gente que sabe orar mucho pero que mal testimonio tiene hay gente que sabe orar en voz alta pero no oran en su casa ni de ropa hay gente que presume de ser cristiano pero no saben lo que es ayudar a un hermano hay gente que presume de cantar pero no saben poner la otra mejilla pero si Esteban predicaba bien señores vivía un mejor lo han sacado fuera y lo van a pelear por predicar la palabra ahora sí y ahora vamos a ver la naturaleza Esteban a ver si eres de verdad o solo un palabrero empiezan a pelearlo señores y cuando empiezan a pelearlo Esteban alza la mirada se nos queda mirando dice la Biblia el rostro de Esteban era un rostro angelical y tiene una obra idéntica a la que dijo Cristo porque hay que parecerse a él señores si no nos paredemos a él lo estamos haciendo mal dice Esteban Padre no les tengas en cuenta este pecado pero si te están apedreando sí pero no saben lo que hacen yo no vine a ti a que me aplaudieran vienes a hablarle de Cristo que me apedrecer me da igual pero que alguno se convierta que alguno se arrepienta y dice la Biblia que cuando ganaron a Esteban cogieron las vestiduras de Esteban y las echaron a los pies de un joven llamado Saulo que perseguía a los cristianos pero que impacto ha tenido el testimonio de Esteban que el que perseguía no lo prohibía aunque Saulo está acostumbrado a escuchar a gente a la gente a predicar bien pero cuántas veces había visto a alguien que estaba muriendo apedreado pedir perdón por lo que le apedreaban las palabras hacen bien pero lo que más impacta es su testimonio cuando te golpea ni canta cuando te golpea ni precisa cuando pides perdón por los que te apedrean y dice la Biblia que cuando Esteban está a punto de morir anda su mirada al cielo dice y al hijo del hombre a la diestra del padre se están apedreando pero mientras te apedrea estás viendo la mayor visión que has visto en tu vida hay una versión que dice que mientras espadreaban a Esteban dice Esteban alzó el rostro mío y vio al hijo del hombre y dice la Biblia de pie de pie lo vio de pie el adicto del padre pero que hace Cristo de pie hay gente que la tierra lo aplaude pero a mi me avergüenza a este en la tierra lo están apedreando pero yo me he tenido que poner de pie hay gente que es honrada por los hombres pero hay gente que es honrada por Dios ha tenido que Cristo levantarse del trueno y decir Este sí este no es un palaureto este me ama de verdad este recibe piedra por mí este da el testimonio al mundo y se predicará a Esteban en el año 2024 en la iglesia de Benidorm como un padre y un padre que un reo Dios voy al texto y termino que no me quiero dar ganas nos golpean a la cárcel y cantan a ver dinos el secreto porque no hay motivo lo normal es que te enfades ni tú cantas yo no me enfado dime cómo has hecho tú para cantar vale ya entendí el mensaje cuando me golpean sin causa por ser fiel a Dios no me tengo que enfadar me tengo que quejar tengo que adorar pero no soy capaz dime cómo has hecho Pablo dice la Biblia pero medianoche cantar ¿sabes qué dice el verso que hemos leído? pero medianoche orando orando Pablo y Silas cantaban y nos enseñaron primero nada porque si no ahora no hay quien cante cantar en el momento bueno canta cualquiera pero no hay quien cante de luto no hay quien cante enfermo no hay quien cante en escasez no hay quien cante herido sin dinero no ahora por eso somos circunstanciales si nos va bien la economía venimos al culto si nos va bien la salud venimos al culto si todo nos va bien hablamos en lengua y lo denizamos pero como nos vaya bien qué rápido negamos la fe qué rápido abandonamos el cargo qué rápido dejamos de venir a la iglesia ¿sabéis por qué? cristianos circunstanciales que se han olvidado que el secreto es el mismo que hace 50 años no hay otros señores no hay métodos no hay malditas mágicas ¿cuál es el secreto? orando 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 el que no dobla sus rodillas es circunstancial el que no dobla sus rodillas solo duele en el momento bueno pero hay de aquellos que doblan sus rodillas son capaces en el calabozo de más adentro en el lugar más oscuro donde los residuos de la tarde iban a parar aquel lugar estás seguido estás enfermo estás viejo más de la vista estás sufriendo te has golpeado son la medianoche las doce de la noche cuando las heridas sufuran cuando la piel humedita lo normal lo normal es que llores lo normal es que te lamentes pero dice Pablo es un buen momento y es un buen lugar vamos a cantar y le diga tu mano que la banda que la onda ni nadie robe la banda con tu boca como cantaron en la peor de las circunstancias aconteció cosas que no acontecen normalmente la cárcel tembló cayeron los grieces y la cárcel se abrió y no solo la suya la de todos porque el verdadero el verdadero no solo trae liberación para él sino para los que le rodean como quieres convertir tu casa y a los que te rodean si no te has convertido tú cuando tu casa te vea que dice ahora abandona ahora deja de cantar ahora deja de predicar ahora deja de orar ahora deja de ir al culto las circunstancias para eso y haces tú es un buen momento para orar él dice a Job tus 10 hijos tus ganados tus tierras todo lo has perdido todo dice la Biblia y Job cayó de rodillas y ahora era un buen momento para negar la fe pero el que es verdadero dice el buen momento para abandonar la fe es el mejor momento para honrar a Dios dame un mensaje al mundo le amo por encima de lo que me da por encima de la circunstancia el carcelero se iba a quitar la vida y le dice no te quites la vida que nadie se ha movido de aquí ¿cómo puede ser? si se ha abierto la cárcel no lo entiendes está curiosa y estemos más agústicos en una cárcel donde está Dios que ahí fuera sin nada para muchos esto es una cárcel pero le decimos a los dos estamos más agústicos en esta cárcel donde está Dios que allí fuera donde supuestamente tenéis libertad porque allí no soy libre sois esclavos de satanás pero aquí aquí somos esclavos por amor amamos y servimos a Dios de corazón y ahora le dice la palabra que entre tu casa seréis salvo el carcelero se bautizó y se convirtió y todas sus casas fueron salvos es que el que sufre y es capaz de adorar será capaz de convertir a quien nadie más convierte la voluntad de Dios es incomprensible permitió Dios que injustamente te golpearan acabaras en un calabozo para que tu testimonio impactaran un carcelero que no lo conocías de nada pero al cual Dios también amaba Dios te ha llamado a sufrir por esta causa no te quejes no te lamentes no abandones sed fiel levanta tus manos y dale un pensado que al mundo le canto le sigo le amo por encima de todo ¿quieres adorar a Dios un minuto contigo? si cierra tus ojos por favor si veo mucha gente quebrantada está aquí sanando ese es el que sana eres el que respalda Señor le rinde le rinde le rinde le rinde que Dios sea gloria gloria es para ti mi Dios con este santo margalito yolanda poneros por aquí con el coro vamos a hablar todos juntos a Dios un minuto aleluya esto que se canta ese momento que tanto desea aleluya quizás estas en el calabozo que más adentro pero Dios te da la oportunidad en ese calabozo de que le cantes y adoro este es el momento que tanto he deseado estar en una cárcel no estar con él a solas y adorarle aleluya y adoro este es el momento hoy preparo Dios un encuentro contigo si necesitas un encuentro con Dios Dios está aquí si hay alguna vida que necesita que Dios le sane las heridas alguna vida que necesita un encuentro con Dios aleluya aleluya algunas algunas vidas que Dios te ha dado de alguna manera en esta tarde si necesitas oración estamos aquí y Dios está aquí pasa por aquí sin tener lácteos y este es el momento acércate ahora al altar y vamos a hablar por ti que tanto he deseado el Dios te restable corro a tu empleo me pierdo entre tus brazos aleluya aleluya jesús jesús me pierdo entre tus brazos jesús jesús Impresistible en el sol Tratando a un saludo Continuando Que nada más es que la vez los ojos del que te va a ver y a mí la ve en tu casa y a mi de escuchar tu luz del que te va a ver y en tu casa y en tu casa Te da la vida, porque 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 Y 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 un sentimiento de soledad, de agobio, de ansiedad. Levanta tu mano ahí donde estás. Bueno pues, ha venido Dios esta tarde para llenarte de gozo. Ha venido Dios a quitar toda tristeza despedida, toda raíz y amargura, todo remordimiento del pasado. Ha venido Dios con su espíritu. Oh Padre, Padre en el nombre de Jesús te ruego, en esta tarde tan preciosa que en tus planes y en tu agenda personal ya estaba. Padre mío, en esta hora te ruego encarecidamente, te ruego Señor por las misericordias de Cristo, que ahora toda tristeza se va. Has prometido estar con nosotros todos los días, al fin del mundo. Nosotros no somos huérfanos, tenemos al Consolador Eterno, al dulce Espíritu de Dios. Ahora tristeza te va, ahora agobio te va, todo miedo, toda ansiedad. La estrellamos contra la cruda y calvario y estas manos levantadas. Las acudimos en el costado abierto de Jesús y tú vienes con un maldito de esperanza y un odio de alegría en el nombre de Jesús. A ver, a ver, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a ver, a ver, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí En mi angustia llorarme a ti No te veo, pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te he adorado Y las avenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te he adorado Y las avenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadera No tiene frontera Tu luz rompe tiniebla No tiene pared Tu amor rompe cadera No tiene frontera Tu luz rompe tiniebla No tiene madera Si te tengo a ti No tengo a todo Mi alma no mi tesoro No tiene frontera No tiene frontera No tiene frontera Tu luz rompe cadera ¡Suscríbete al canal! 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 con Jesús estamos completos este es nuestro ambiente lucha por este ambiente el Señor tiene que ser un altar encendido creo que han sido dos días preciosos donde Dios ha bendecido corazones donde Dios ha cambiado vidas yo creo que Dios ha cambiado vidas con la palabra de Dios porque hoy ha sido un espectáculo Dios os bendiga tenéis la mejor suerte del mundo voy a hablar en mi nombre y en el de David pastor no cambia los que esperían ni por 300 segundos he subido porque fueron 200 300 euros en el Mercadona esas galletas falsas de cuétara esa Coca-Cola que me han subido mucho la falsa esas pipas aguasal creo que la vida de muchos jóvenes que hayan estado en este culto Dios ha marcado antes y un después amén ¿puedo decirlo? les he dado el mismo como sepa a todos los jóvenes amén ¿verdad? y dirán solo tienes eso es lo que Dios quería amén yo no he fumado yo no he fumado ni he bebido ni he emborrachado ni he estado de noche en ningún lado podría arrepentirme de muchas cosas pero de haberle entregado mi juventud a Dios lo repito les he dicho que se adentren en el apasionante mundo que es la palabra amén que se adentren en el apasionante mundo que es orar el David es un fiera predicando pero lo voy a reventar ahora él puede traer un estudio sistemático de lo que es la oración la patutina la despertina la de la tarde la oración de las esqueros ¿no David? ¿no? ¿no? voy a traer una revelación orar es hablar con Dios amén a ver reto a la iglesia siempre que tengo ocasión lo digo reto a los hombres y a las mujeres me da igual que esté eso que uno de los grandes flores pastor que hemos cometido estará en la vida de las mujeres es verdad que la mujer no tiene un ministerio demoniando amén muchos hombres vengan pero la vida es de la iglesia amén 24 horas tiene un día amén o reto a los hombres y mujeres cinco minutos amén pastor cinco minutos amén pongo mi vida en lo que estoy diciendo que si la iglesia que si la iglesia de venidora lee la palabra fielmente cinco minutos diarios esto se enciende amén va a cambiar tu vida amén al que amigo de él que Dios bendiga esta iglesia que bendiga cada matrimonio cada joven cada jovena cada niño que Dios bendiga vuestras casas vuestras economías vuestra entrada deseo de Dios que bendiga a muchos de este pueblo deseo que Dios golpe de bendición a todos amén recibir un abrazo del David amén de la Yolanda amén de mi compañera Ana amén y de mí un abrazo y un beso amén me daos mucho me daos mucho intentad no pecar que no lo vais a conseguir pero intentadlo con vuestras fuerzas ser buenos ser conteses a daros con cuidado deducar lo que más podáis respetar para que se os respete y que Dios los ampare a todos amén Dios bendiga esta ciudad en el aire de Jesús un aplauso y a veces amén la despedida yo le pido todo lo que ha dicho él dos veces al final lo que ha dicho el pastor hemos enganchado el culto por la vigilia y la verdad que bueno él él insistió mucho en estos dos días el pastor en que esto era un viaje de Dios tú vas con él ¿eh? 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 si es que ni la megafonía puede más de nosotros ahora dos y mil pues mira ¿qué ha pasado? se manifiesta la megafonía por todos lados el pastor existió en que este viaje era de Dios amén ayer y hoy no lo del día ¿qué es de Dios? ¿qué es de Dios? bueno pues al final se ha visto que el pastor es el que tiene la misión y creemos con todo el corazón que este viaje ha sido de Dios ha sido una bendición conoceros compartir estos dos cuentos con ustedes y compartir como se suele decir pues con el hermano Margareto es la primera vez que como dije ayer salimos de visita y han sido unos cultos bendecidos ojalá Dios quiera que sean el primero de muchos y nada que yo y mi compañera y bueno como decía y el Margareto y su compañera os damos las gracias por todo y que sigáis en el en el ambiente que hemos vivido estos dos días de adoración de búsqueda de consagración y que sigamos los caminos del Señor y bueno deciros que es una algo para que os ríais yo siempre que salgo de visita mi mayor fan son mis papás y mamás y ellos tienen un trato conmigo se me quedan los niños pero la condición es que yo les digo donde voy y como casi todos los lados hacen directos pues yo les mando el enlace entonces les pregunto el enlace hermano y se los paso por WhatsApp ellos me sientan a los niños en el sofá de la casa y ponen el YouTube en la tele y sentaros aquí que vamos a ver a tu madre cantar y a tu madre preditar y mirar las cosas como son que me siento ahora como estos 10 días malo miro el móvil y como le mando el enlace a ellos un WhatsApp de mi mamá que igual lo está viendo ahora mamá y me pone abrígate y capiate que vas a caer mal o que ha sudado mucho el amor de una mamá 105 kilos de peso 36 años aunque aparento 50 pero para la mamá siempre somos una niña que Dios os bendiga un abrazo y hasta pronto ¡Gloria, amigos! ¡Amén! ¡Qué gloria, hermanos! ¡Amén! Yo no voy a hablar nada ni quiero hablar ni quiero hablar porque tampoco debo de hablar más creo que todo está hablado lo único que sonrido que estos dos días de última me ha quebrantado el Señor y lo voy a decir porque todos hemos estado en una condición de necesidad ¡Amén! ha habido mucha oposición para que estos dos días se celebre en querérmelo más de lo que se os imagináis en todos los conceptos he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir que el problema ni de venidor ni de la mayoría de las seis veces es el dinero Dios nos libre son otras cosas que el diablo trata de poner muchas estancadillas para que estas cosas que hoy no han pasado aquí no pasen pero Dios me ha roto ahí porque creo que el Señor ha cumplido con el cometido que él tenía con estos dos días ¡Amén! abrázate a él y no te sueltes ¡Amén! abrázate a su presencia a la necesidad de estar con él las 24 horas no te sueltes de él ¡Gloria, Dios! lo voy a decir como último podríamos seguir de corazón pero son las 11 menos 20 hemos juntado la vigilia con la oración y con la oración y con la madrugada y con todo porque ya mirad me ha roto la actitud de este jovencito ha hecho bien ¿sabéis por qué? no se ha levantado que lo oréis hasta que primero no me lo ha preguntado a mí ¿amén? primero me ha pedido permiso ay Señor qué grande eres qué bueno es tener buenos principios el fundamento de nuestra vida es la persona de nuestro Señor Jesucristo y sobre ese fundamento hay que edificar piedras preciosas actitudes cualidades que armonicen con nuestro fundamento Dios no puede poner en ese fundamento cosas que no sean de Él y hay cosas que te rompen iglesia de corazón detalles que te rompen sé que hoy Dios ha estado aquí amén vete muy bendecido para tu casa amén porque lo que Dios quería hacer contigo te profetizo de parte de Dios desde hoy tu vida será mi fe de Dios a partir de hoy Dios abrirá puertas amuralladas que han estado cerradas con muchos cerrojos pero hoy Dios rompió los cerrojos de muchas cárceles y hoy en el nombre de Jesús creo que ha habido libertad para muchas vidas en el nombre de Jesús si lo queréis dar un fuerte aplauso al Señor bueno sin más no puedo hablar estoy quebrantado de corazón lo digo de verdad me da hasta pena despedirme de este lugar pero bueno creo que tenemos que amén estamos perdiendo peso bendito nombre del Señor y hay que ganar un poquito de peso amén gloria a Dios vamos a darles de cenar a los hermanos que creo que hoy se han esforzado y merecen que les demos aunque sea un cachito de algo que se echen a la boca y que vuelvan a coger fuerza para que vayan el Señor los siga utilizando pues no se olvide ya sabéis que el domingo tenemos un nuevo culto amén no soltaros de este gozo que os lleváis hay mucho gozo en el rostro lo veo que hay gozo en el corazón amén así que no soltaros de él abrazaros mucho a eso amén y cuando quieras darle un abrazo a Jesús coge a algún hermano o alguna hermana y abrázala y piensa que ese hermano y esa hermana es un Jesús para ti amén en el nombre de Jesús gloria a Dios bien pues hoy vamos a dejar amén al hijo más joven que tengo nuestro hermano Juanma aleluya que él nos despide la relación venga y nuestro hermano Rafa otro día en Margarita hubiera querido que hubieras cantado con él pero yo creo que el Señor sostiene preparado otro culto el culto de hoy ha llegado hasta aquí amén venga aleluya gracias Gracias.